En realidad no es así, no hay un tal acuerdo. Sí hubo un consenso en la parte que tiene que ver con el protocolo de retorno a las aulas, pero no en sí en que automáticamente el día 6 de abril, como contempla el Ministerio de Educación, se va a retornar a las aulas. No, incluso Constanza no está dentro de ese proceso. Constanza no va a retornar a las aulas hasta que no se den las condiciones del lugar y esas condiciones contemplan lo que es las dos dosis de vacuna a todo el personal que elabora en los centros. Hasta ahora estamos trabajando con la primera y en un mes después es que entonces se va a colocar la segunda dosis. Entonces hasta que ese proceso no se agote y se corrijan algunas situaciones que tenemos aquí en nuestra sesión, lamentablemente nosotros no volvemos a la docencia presencial. Seguimos en la virtualidad. Más o menos, ¿qué porcentaje ya del área docente se ha podido vacunar? Más de un 50%. Más de un 50%. El proceso va bien avanzado. Han habido algunos inconvenientes, específicamente con la falta de vacunas.